hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 9 de pixelmon adventure 2 si tío si pixelmon adventure 2 bien bueno chicos es de noche como nos dejamos aquí el capítulo anterior no he hecho mucho más aparte de las pokeballs rápidamente antes de que se me pase la noche y tenías hechas simplemente cojo del cofre y vamos a ir directamente al pantano vale a ver si podemos coger a grime vamos a tepearnos al pantano que conseguimos en el capítulo anterior que encontramos 2 y aparte tenemos que mirar la torre esa rara que vimos que no sé lo que es vamos para allá como que no ha puesto de pedro desde ello menos 2 2 8 0 6 5 4 50 para esto lloviendo pero de noche vamos a buscar un grime ahí estaba torre esa que os decía ya la miremos ahora lo miraremos primero vamos a buscar un grime vale es esencial encontrar uno y matarlo o sea encontrarlo y matarlo tío así que vamos solo salen de noche así que es el momento para que salga de flume das igual no te perees conmigo de mí me cago la leche de flume por qué me haces esto ascuas es un nivel entre comillas altillo vamos a cambiar a zangos no por nada sino porque tengo prisa que poco lo ha quitado tío pues tijera x vale murió menos mal bien dónde estás grime scoffing me dan igual me dijo de vosotros que el gloom que me cargué era saini y digo hostia yo creo que era un boss pues con razón decía que la recompensa que era una mierda obviamente no me di cuenta tío disculpa chicos no me di cuenta estaba yo secado en otra cosa eso es otro otro zangos la graimer tío no me vas a salir de verdad me estás diciendo en serio que en un pantano el doble o el triple de grande que el anterior y no me vas a salir de coger mi abuz allí enfrente sigue el pantano lo sé vamos a estar yo enfrente que remedio ya que por aquí no hay grimer que valga nada más el crew que verán bastante igual vamos para allá el grieger me das igual de momento necesito un grimer o un mac cualquiera de ellos me vale chicos porque porque si los mató me dan las bolitas de slimes cualquiera de ellos vale esos son cofins venga tío ni uno en serio sea un pantano la hostia de grande no va a salir ninguno ni uno tío hombre por fin varios aquí pero vamos a coger uno porque no lo tengo básicamente necesito coger dos de hecho 17 vamos a ver si puedo coger los dos mato uno y ya está vale ya tengo un grimer 20 también por favor se vino ya tengo los dos grimer ya puedo evolucionar lo vital y a éste hay que matarlo a la gamer lo que no sé si me va a dar o no se me ha cambiado otra vez esto porque se me cambia esto siempre tío qué hago en la leche que no quiero aquí la r tío punto qué manía se cambia solo de chicos no lo hago yo aposta os lo juro de la zangustio la lucha de tijera equis muy bien venga otra tijera equis y lo mata perfecto dame una bolita de slime por favor te lo ruego no me ha dado bolita de slime no me cago en el grimer no me ha dado tío bueno he cogido dos que tienes que cogerlo de todas formas necesito más grimers venga otros tres para con uno que salga y me dé la bolita de slime me vale el resto ya me da bastante igual pero verás tú que no va a salir ninguno que os jugáis está empezando a hacer de día entre comillas así que ha dejado de llover ha dejado de llover que bien eso siempre es bonito porque así puedo ver mejor necesito dos o sea un grimer más que me dé una bolita de slime tío con uno me vale pero claro ahora es tú para que me salga ahora otro grimer no tenía que haberlos pillado tenía que haberlos matado y luego ya pillarlos en otro momento pero bueno que lo he visto ahí los tenía que coger igualmente digo pues ya los cogeré total los he cogido antes de tiempo tampoco pasa nada simplemente buscamos más grimer si ya está si no cuando se vuelva a hacer de noche volvemos y buscamos más grimer si está saliendo van a salir otra vez está claro no tengo que es donde no pero salir saldrán más tarde más temprano volverán a salir dos o tres igual que pasa ahora hay un mac vamos por él corre loco corre corre ven aquí mac que grande es tío pero que de ti salgan siete bolas de slain por lo menos es que es grande no me de spawnees no me de spawnees que está a punto es un nivel 41 bueno frango es nivel 40 pero madre amor hermoso que poco va a durar frangos como mate es lo mato mierda vale pues snorlax no tiene ningún ataque creo no bueno tiene el de el ronquido no ronquido atacaba verdad ronquido pero fallo otra vez serio es que no tiene nada útil aquí no hay amigo snorlax venga bostezo vamos a dormirlo está adormecido vamos a echarle un ronquidito está dormido mac a probar ahora a ver si ahora se le da un ronquidito ataque muy bien pues vamos a coger ahora pues a charnil y aún a ver si podemos hacer algún ataque antes de que me revienta joder se ha despertado tío en serio venga ya que falso eres tío que falso eres macho tenemos un snorlax que no puede atacar tío no me gusta nada me toca a las pelotas hemos cogido un snorlax que no sirve para atacar y eso es malo tío porque no puedo hacerle nada a éste con el ronquido no para esquivarlo para esquivarlo y sangus ha muerto así que los otros pokémon que tengo es que no le van a hacer nada cago en la leche pues que putada descanso para curarme pero no puedo hacer nada vuestra dormido snorlax se despertará un año de estos el atacado no creo que sí pero lo mato y todo venga hombre parece que el ronquido está empezando a usarlo bien le va de vez en cuando le da me quedan tres intentos de ronquido como le de no y el último rompido tampoco le dio verdad vale pues nada pues vamos a huir chicos porque porque me hemos reventado me cago en el mac pues nada tenemos que venir aquí cuando se vuelva a hacer de noche mientras tanto vamos a mirar nuestro la torre esa allí no vamos para allá ya volveremos aquí de noche a buscar más grimes y tal para conseguir la vuelta de slime al menos en este pantano salen el otro que está allí al lado de casa es que no salían tío voy a coger la piraña pero bueno ya cogeremos esto si me hace falta maravilloso voy a empezar a buscar las piedras estas para evolucionar tío que no me he puesto todavía a buscarlas sabes vamos a ver qué hay en la torre esa porque me llama la atención no sé eso es de este modo de eso no es nuevo de main que de nada esos que han puesto en este mod y esta torre no sé que tendrás pero algo tiene que tener seguramente un cofre tiene que tener con algo pero si no para que la ponen no digo yo no sé vamos a ir antes al centro pokémon adecuado a recuperar a la vida de nuestros pokémons caídos en batalla y no relax necesito aprender hacerle bueno que aprenda un ataque de snorlax o que aprendan un ataque o pillado de snorlax que tenga otro un ataque básicamente venga listo todos curados y vamos a comer estos no son tutores de movimiento eh si si fueran ya estaría hablando con ellos pero no lo son vale vamos para allá a ver qué hay en la torre esta rara tío hola goldak adiós para que está la puerta qué pasa me da igual ahora mismo que en esta torre hola en corre escondido aquí en medio qué cojones es esto tío what fuck qué es esto tío es un spawner no tenemos que entrar aquí de noche a ver qué spawne a esto aquí no hay nada por el estilo vamos a seguir subiendo a ver si encontramos algunas cosillas eeeh mis ma... eeeh míralos mis ma... estos los necesito como... como que eh otro no mis traibus se está matando ahí por sofocación pobre eeeh a tí a tí a tí a tí a tí te quiero dime que te vienes tío mis traibus hay dos hay otro río a ver si puedo coger los dos tío no sé qué nivel es eh lo veo por culpa del techo venga tío no me jodas mis traibus has capturado mi traibus salvaje bien no está el otro había otro había dos este pokémon me costó conseguirlo en... la vez anterior eh porque no... no spawneaba fácilmente y ahora por lo visto spawnean estas torres qué me so population este stan goes me esperaba más de zangos la verdad sea dicha pero no pasa nada a un hunter pero gente no puedo cogerlo es una evolución lo siento tienes que morir o sea que aquí ahora van a salir fantasmas pues entonces aquí de noche tienen que salir un montón de fantasmas allí arriba hay una pokeball a ver si puedo subir sin que me molesten estos un boss azul la noche andan el quiero huir por favor no me mate ese vale hay un boss azul aquí pero claro cualquiera se enfrenta a él porque ahora mismo me ha matado al pokemon más fuerte que tengo que hay aquí encontró un palo un palo bueno esto para el pokémon este es la leche mmm hay otra hay otra ya ha recibido la recompensa y por qué sigue esto brillando nos ha quitado tío también está el game shark por cierto se ha olvidado siempre se me olvida antes de cuando tengo que grabarlo nunca me acuerdo que tengo que estar largos aves me gustaría matar al boss pero es que no tengo nada tío mis pokémons son muy ni bajos en nivel y éste me va a reventar y zangus me ha muerto ha muerto como vaya para allá se va a despaunear así que vamos a ver si puedo yo que sé a ver si sigue ahí no despaunea voy a curar y vuelvo joder me ataca ahora un árbol me cago un árbol también me ha paralizado va me voy a matar porque me ha paralizado no puedo hacer nada nosotros fueron y de rago por listo de mate no te pasa por listo he subido dos niveles 21 22 cara susto en serio prendas cara susto no quiero cara susto tío no puedes aprender algo mejor tiene que ser cara susto no puede aprender lanzallamas como un buen pokémon tío más feo tío más feo, tío hostia, me he quedado ahí y digo hostia, que feo es ay, Dios es muy feo, tío demasiado colorido para mi gusto parece una maldita sandía vale, vamos a la torre otra vez a ver si sigue el boss pero vamos, que seguro que no segurísimo parece haber un buen Pokémon por ahí pero no estoy seguro a ver vamos para arriba otra vez eh, Mr. Ebus otra vez, el que me falta pues vente conmigo y ya tengo los dos a lo mejor es un spawner de Mr. Ebus puede ser tenemos que mirar a ver que Pokémon spawneará ahí pero yo creo que va a ser este el Lamper me quiere atacar Lamper me quiere atacar vente a tomar por culo Lamper estoy intentando coger a Mr. Ebus tío, no me jodas joder, me atacó me cago en qué pesadito es el Lamper, tío como le spawneé el otro por tu culpa no tienes que exterminar tu especie que lo sepas y ahora quien me ataca otro Lamper ¿dónde estaba ese Lamper? acababa de atacarme un Lamper de la nada venga ya matalo, por Dios venga, Charmeleon venga, Charmeleon venga, Charmeleon vale, venga pongo un asquad yo que sé no le estás haciendo nada eh, Charmeleon ah, que estás confuso vale, vale te comprendo, Charmeleon mira como este ya no está confuso, eh ahora ya si está confuso también ah no, joder a Mr. Ebus no me habrás de spawneado me cago más de spawneado, tío que hijos de perra o con los Lamper ¿qué pasa? bueno, esto es un spawner de Lamper ¿no? que no veas miradlo y me ataca otro Lamper pero ¿qué pasa aquí, tío? ¿me queréis dejar en paz? joder me ataca un Lamper desde que cuenca, tú ahora ha sido este estaba ahí arriba aquí estás ven aquí esta vez si es un mystery boost, tío veamos a hacer un asquad para bajarle un poco la vida es que está confuso me cago en la leche, ¿verdad? si da Pokémon es que como ataque con algún Pokémon me lo revienta Zorlax, te elijo a ti vamos a dormirlo vamos a tirarle un ultraval a ver si se viene así a la primera está dormido eh, no mochila ultraval están intentando atacarme todos eh eh, dios pega, tío 20 vale, vale, vale bueno, aquí por lo visto salen un montón de mystery o lo mejor el spawner de esto, eh de Pokémon de este estilo no me extrañaría nada y es de noche, eh tenemos que buscar otro Mac no, esto no aquí bueno, un Mac o un primer en su defecto joder se despertó me cago en la leche van a superval ahora venga venga, tío mis three bus 20 que los otros me quieren atacar y yo no quiero pelear pero voy a tener que pelear con todos ya verás qué grande eres, hijo que no veo lo que hay alrededor deberían de poner el control de la cámara libre ¿sabes lo que quiero decir? que nosotros por ejemplo dando clic derecho podamos girar la cámara y poner la cámara como queramos tío deberíamos de poder de poner eso deberían de hacer estaría guay, eh porque es que así antes se movía la cámara pero ahora ya no se mueve se queda fija y antes por lo menos podías ver la pokeball al moverse más o menos mira, lo pillé menos mal me ha atacado pero obviamente que no quiero pelear contigo pesado no sé si se sigue subiendo o no sigue subiendo porque aunque esté el boss ahí están ya mis Pokémon reventados, tío mire, hay un boss verde hay un boss verde pero mis Pokémon están hechos polvo me está sonando alarma bueno pues vamos a vamos a hacer una cosa vamos a a ver si puedo parar la alarma del macho que no sé para esto ¿qué te pasa? ¿qué te ha entrado? ¿ya? o te ha entrado ahí por móvil o algo yo que sé vamos a vamos a vamos a curar Pokémon un momento y vamos a buscar que es de noche a buscar Grimers a ver si puedo conseguir la bolita de slime y acabamos el capítulo pues con la bolita de slime y ya puedo hacer es que tío es que os lo juro lo del martillo es horrible tío hacer Pokémon con el martillo os lo juro que es lo peor que hay en este boss tío pero lo peor con diferencia es asqueroso tío es que te pegas un rato súper épico para hacer cualquier cosa tío para hacer Pokémon me refiero pero un rato que no veas necesito el automático tío el autobombin este porque es que si no por eso quiero el oh ahhh pochillera ven aquí me encanta es súper guay tío súper chulo el diseño a que lo meto con el equipo lo evolucione y lo subo a mmm pochillera si llena pues si llena al que lo meto que el equipo me cago en la leche lo voy a meter el equipo ya está decidido ese Pokémon lo vamos a subir a bastante alto ya veréis tengo ganas de jugar con él ven a Grimers o Max ir saliendo tío vamos demostrar que estáis hecho vamos madre mía entrar en una torre de éstas es la muerte son puestos pero el índice de Spawne en esa torre es brutalísimo tío está guay porque se consiguen Pokémon si hay a lo mejor luego cuando tenga un nivel más alto podría subir niveles fácilmente ahí o sea a modo de de zona de de leveo esto hay un edificio allí o me lo ha aparecido te lo ha aparecido sí vamos a ver qué pasa ya muy bien pero dónde está el Grimers tío Grimers un Mok también me vale aunque también está en nivel alta a ver si puedo matarlo que no lo sé venga Mac tijera X que poco le quitas hijo para brutal vale venga otra que rebotar como que no tienes PS a que me lo ha quitado el carapapa de Mac me ha hecho un ataque y me ha quitado ese ataque pues nada pero poder matarlo antes de que me mate pues no pues tenemos otra vez el problema de antes bueno espero que este si le sirva el ronquido ahora es que falla mucho el ronquido tío tienes que darle macho cuando le ves un par de veces a una o dos debería de morir me ha quitado el ataque me cago un Mac y la madre que lo parió y no lo voy a matar nunca ¿eh? vale está dormido es el momento de poner a nuestro amigo Charmander perdón Charmilion Charmilion Furia Dragon tío bien lo mataste subido 23 y nada no me ha dado la eso ¿verdad? me cago bueno chicos tengo que ir a curar Pokémon pero para no perder tiempo es que no se yo voy a mirar a ver si hay otro de un Grimer o algo por aquí pero vamos que están los pobrecitos míos los Pokémon reventaditos bueno si son a nivel 20 o por ahí 23 que es como estaban a lo mejor si los puedo matar con Charmander o con Charmilion pero si no algo difícil me ha dado la bola de Slime tío que asco que me dan os lo juro la vez el Mac la que me da para matarlo joder también que estaba un nivel alto un nivel 40 no es fácil de matar nunca lo ha sido ya vamos a una alarma estoy solo haciendo un poco tiempo pasando la noche a ver si conseguimos la bolita de Slime básicamente en cuanto pase la noche dejamos el capítulo por aquí ahí tío ningún Grimer en serio ni uno ni uno de verdad no estoy pidiendo nada del otro mundo estoy pidiendo un Grimer o un Mac para conseguir la bolita de Slime tío es que si no me da algo tú es lo que más prisa me corre ahora conseguir el bolo de Slime tío es que la necesito con urgencia con mucha urgencia vamos donde estáis Grimers hasta tengo que ir a curar tío porque están los Pokémon muertos Zangous no hace mucho tiene muy poca defensa contra esta gente es normal también por el tipo de Pokémon que es pero necesito un Pokémon también que no los tengo muy nivelados es lo malo que tiene esto a ver si consigo echar Minion suba bastante nivel por lo menos al 36 mínimo para evolucionar la charizar y liar la parda se está haciendo de día ¿no? no sé pues creo que solo tengo una oportunidad más dar una vuelta a ver si sale un Grimer y si no pues lo dejamos por aquí Grimer si no a lo mejor vengo yo aquí fuera de cámara a buscar Grimer a ver si consigo la bonita de Slime porque es que si no me da algo porque es que lo necesito y es lo más probable que haga venir fuera de cámara que pasa quiero grabarlo tío para que veáis lo que se sufre para conseguir una bonita de Slime tío no expone a ninguno ¿verdad? días de día días de día de 6 de la noche bueno pues no hay ningún Grimer no hemos tenido suerte ya volveremos cuando se vuelva a hacer de noche no os preocupéis la torre esta me ha gustado mola mola porque por alguna razón siempre hay un boss arriba del todo de la torre no sé había uno azul ahora había antes después había uno verde eso mola porque si cada vez que vengo hay un boss puedo conseguir un montón de cosas de ese boss bueno los que salgan claro no solo eso sino que podría a lo mejor conseguir repartir experiencia o sea que me molaría bastante vamos a subir otra vez intentando que no me den te tienes que poner en toda la puerta me cago en tu padre quitaba ahí hombre bueno pues nada tío pues ahí te quedas toda puerta el tío macho además de que lo parió pues me hago mi propia puerta vamos por culo por listo a ver voy a mirar a ver si hay un boss no quiero subir hasta arriba simplemente mirar si está el boss para ver para asegurarme de que siempre hay un boss ahí arriba o no a ver si es verdad por aquí también veo una escalera ahí yo por algún sitio esto subió hasta arriba el todo hay un boss o no hay un boss esta vez hay hunters hay hunters sigo viendo una pokeball allí no creo si hay un boss quiero subir pero claro está está aquí por medio a ver a ver miralo un boss amarillo uuuh la leche siempre hay un boss aquí arriba siempre hay un boss aquí arriba chicos pues esto esto es un puntazo aquí vamos a conseguir un montón de cosas tío pues vale vamos a intentar matar a este pero vamos que me va a reventar os lo digo de ya vamos a intentarlo hasta luego zangous venga jaja no te muevas si voy a partir nivel 89 oh tijera x oh que velocidad madre mía vamos a matar o sea no solo tengo ya más calor que el agua incluso no relax vamos a reventar de un golpe veis bueno pues lo voy a matar de dos pero se lo mata vale debería de huir pero bueno es que no me va a dar la opción no puedo huir de esta batalla ¿no? tengo que morir los tamaño pico esto está venenoso nada vean mágica salpicadura me has matado venganza ya me vengaré no os preocupéis pero ya hemos encontrado un sitio que siempre exponean voces tío o sea voces a tope en cuanto tengo un pokémon con un nivel bastante bueno para matar voces os digo de ya que hemos triunfado vamos a sacar de ahí objetos como si no hubiese un mañana tío ahí seguro que vamos a sacar y repartir experiencia seguro que lo conseguimos ahí segurísimo bien uy 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 ¿qué pasa aquí? tenemos cargado esto bueno pues F3A para que cargue he hecho una captura no sé por qué vale pues vamos a dejarlo por aquí chicos lo hemos intentado no hemos conseguido Grimer pero bueno hemos cogido hemos capturado varios pokémon no siempre capturamos pokémon eso mola el Pochillena lo vamos a evolucionar y lo vamos a tener en el equipo tengo ganas de tenerlo porque es un pokémon que me gusta como está eso o sea aparte de que me gusta en sí mola el diseño y tal lo quiero tener en el equipo me apetece ese va a ser uno de los que voy a tener casi siempre lo he decidido así así que nada más lo voy a dejar por aquí voy a poner voy a irme a casa como siempre y lo dejamos allí TP306 64 277 vale estamos en casa voy a poneros la seed por si queréis jugarla ahí la tenéis y nada más chicos lo he dejado por aquí en el siguiente capítulo le damos caña siguen a las chicas se despide este capítulo 8 o 9 un concuerdo de pixamon adventure y como si os ha gustado por el favorito si suscribiros siguiente capítulo pues continuaremos iremos al pantano otra vez a ver si conseguimos la bolita de slime del grime y seguiremos avanzando en esa dirección a ver que hay detrás del pantano tenemos que buscar más biomas tenemos que encontrar mesa si no encuentro el bioma de mesa mal vamos necesito un bioma de mesa porque ahí se farmea bastante rápido y bueno entre comillas es un sitio para farmear y aparte si hago en un océano también me apunto las coordenadas en una plataforma también podríamos usar esa zona de farmeo que lo usaba yo en la serie anterior ¿os recordáis? ahí subía yo de niveles a los pokémons súper épicamente tío lo cual pues mola a lo mejor me pongo yo ahora seguramente fuera de cámara me voy a poner a subir de nivel a Charmeleon lo voy a subir al 35 ¿vale? porque como evoluciono al 36 lo voy a subir al 35 para que en el siguiente capítulo a ver si podemos hacer que evolucione a Charizard porque con eso ya podremos volar y podré ir volando sabéis es más cómodo tío así que es lo que voy a hacer voy a matar por aquí el pokémons para conseguir que Charmeleon pues se llegue al nivel 35 ¿vale chicos? espero que lo sepáis y nada más venga hasta el próximo adiós chicos madre mía madre mía en el siguiente capítulo vamos a tener a Charizard segurísimo así que venga hasta el próximo